¿Qué pasa peña? Estoy saliendo de mi casa y voy camino a mi local skatepark a hacer un vídeo sobre zapatos extraños Botas, chanclas, tacones, va a ser una locura Ya hemos pasado los 10.000 suscriptores, muchísimas gracias a todos de corazón Ahora vamos a por los 20.000, si no estás suscrito ya estás tardando Y es que no te cuesta nada y me haces muy feliz Y no me enrollo más, voy para el skatepark que me está esperando todo el mundo ahí Y a ver qué podemos hacer con los zapatacos ¡Chavales! Necesito a 5 voluntarios Vale, a ver, os explico He traído 5 zapatos, bueno, como los queréis llamar La cosa es que echemos un patín cada uno con el que le toque Y a ver lo que podemos hacer Tengo que decir que esta idea es de Sergio Lucera, ya hizo este vídeo O sea que yo me estoy pegando la copiada Pero bueno, entre colegas no pasa nada Saludad a Sergio que perestad De momento vamos a ver los diferentes zapatos que hay Las crocs, esas ya las he patinado Estas son las de cartón Parecen que van mal, pero van muy bien, eh También van bastante bien Si nos quieres hacer la descripción de los distintos zapatos que hay Vale, estas son las de hockey Muy cómodas Ah, hostia, que me he colado Nada, nada Estas son las de snow, muy cómodas Me pone nombre, cabrón, pone nombre Cómodas Estas son las típicas de playa que hemos tenido todo el mundo Vale, los zapatos de tigre De león Vale, tengo que decir, estos no me los rompáis Porque son los míos para ir por casa Estas son las Jordan Que ya las conoceré La Jordan La verdadera ¿Vale? Los cientos mil pavos Ah, está bien, está bien La magia de la edición, chavales De obrero, de fábrica Las típicas con la punta de hierro Estas son las buenas para que no te se rompan Esa Y bueno, pues ya estaría ¿Ya estaría? Vale Somos seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y yo seis Y yo seis Hay cinco zapatos diferentes Así que Uno Son los imaginables Que será el rescato ¿Cómo la decidimos a ver a quién le toca? En el vídeo de Lucea Usan una ruletilla súper guapa Nosotros somos más low cost Que el propio low cost Te la queda, Tete Tete, te la queda Toma, broda Te metemos Por chuleta Esto pesa mucho, eh Yo te lo digo así, ya Ya verás Descanso, bro A ver, no Estas son súper cómodas, eh Oye, te vas con problemas, eh Sí, sí, sí Es que lo está haciendo a posta Para no ponerse Ahora hay un intercambio Porque no le entran Las botas de snow a él ¿Vamos a verlo? Tú descalzo Tú con las botas de snow Tus zapatos Están guays, eh No, pero sin calcetines Están bien, eh ¿En serio? No, no, que no, bro Astuías, ¿cómo están? De obrero Pesan ¿Pesan? No se puede patinar, eh Espera para ir tercera A ver, está bien ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¿Qué truco vas a hacer? ¡Un buen hijo! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Buena! Bueno vale, eso vale ¡No! ¡BRO! ¡No! 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 Venga No se, Mar, Park Eh, Maber Se lo damos Se lo damos, venga, se lo damos Vaya ya, loco Eh, 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 eh Venga, quien pone Eh, Blunt Le damos del cajón para abajo Eh, eh, eh Que se me ha reparado ahí Bro dale 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 Manual, manual Oh, oh, eh Vas para la pequeñita Oh, oh Puta fuerte Bájalo, bájalo De hecho es un poco más difícil, ¿no? Eh, vale, subiós todos Vale, Bru Buah, pero me voy a caer, hermano No 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 puede ser No 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 Descanso, eh, descanso Está bien, está bien No 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 ahora es más pavada rock and roll en la grande ahora rock and roll en la grande vale, me toca que hago, que hago, que hago vale, parece que esto es muy bocilito y pijama ahí en la barandilla este era facilito, era para dar un poco de vidilla tres flip aquí que chumbo tío, estos dedos rascan para donde quieren pero un buen arte pone Geray, se pivota ahí en la pequeña ha vuelto el turno vale, tres flip otro un jefe wow no se si hacer el tres flip o hacer otro este vuelve el turno y voy que pasa tío, nadie plancha tío nadie tío tengo que hacer, sigo con el tres flip es que no me va a salir eh yo le daría a otro a otro? si hard flip, hard flip en el transfer muy buena eh? muy buena eh? es que fuera la primera un hard flip con esto tío si si? y me has rascado voy a patinar con esto yo en la malestad enok o enoka como queréis llamar me gusta mas enoka esta prendiendo el hard flip ahora y es que justamente hoy le estaba dando aquí si lo hace con las tapas de cartón osea si lo hace con las tapas de cartón le doy 5 euros 5 euros y yo se te tira ahora vale vale 10, 10, 10 10 euros te lo haces lo de 10 euros te lo juro te lo juro te lo juro eh eh esta grabado oh tío te he visto temblando eh? te he visto temblando? me gustaría que lo fuese hecho te lo juro eh bueno eh enoka acabas de perder bueno enoka acabas de perder acabas de perder 10 euros te he dicho que si lo planchabas te iba a dar 10 euros y era verdad era verdad me das otra por tenia jajaja lo va a probar otra vez igualmente tiene 4 letras ya pero si lo planchas te lleva a los 10 euros ahhh yaaa la ponis para mi conchito si ooooh bueno a poco se habla que va a 4 letras le queda el ultimo intento bueno al menos te hemos eliminado como un harfe ha estado bien ha estado bien eh tenias que haber patinado tu descalzo tío si tío final contra enoka contra mi niña para que se ha mas igualado como vamos 0-4 pero todo lo que hagas a partir de ahora yo lo voy a tener que hacer de switch ufff vale me he vuelto loco blue flip en la pequeña ufff me ha resbalado muy heavy tío me ha dejado en intentarlo tío ufff primera letra una letra parecia que si pero vamos a eliminarlo ya tío vellejito yo confio en que esto lo puedes hacer yo sinceramente creo que le va a salir Lo puede hacer Bro Lo he dicho, lo he dicho yo Confiaba en ti en que lo ibas a hacer All in over the cajón No, tío Game over Enoca eliminada Le damos el último El pellejo del pellejo Lo último ya El pellejín Es la última, bro Se la doy porque me da penita Porque eres mi nena, va Ganador, Jordan Zapatillas No quería eliminarlo con un oly Ha estado muy reñido He tenido mucha suerte que me han tocado con las mejores tapas Estas no estaban mal Pero es como... Yo soy un 42 y parecen un 50 con mi pie Le hemos hecho pera pelujera Cada uno le ha tocado lo que le ha tocado Si os ha molado este vídeo, dejadmelo ahí en los likes Entonces haré muchos más Vi que en el vídeo de Serlua también utilizaban unas aletas Se nos ha olvidado unas aletas A mí me hubiese sido mucha risa Si os ha molado mucho este vídeo, dejadmelo ahí en los likes que lo vea Y volveré a venir con zapatos más extraños Y volveremos a hacer otra vez A ver cómo nos va a cada uno Yo que sé qué más decir Like por mi espinilla, por favor También like por su espinilla Like por su espinilla Nos vemos en Perú A la vez, cabrones Fatal, 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 fatal Va a haber que buscar otro final, eh Bueno, chavales Nos vemos en Perú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!